amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy le traemos las noticias más importantes del momento el IRS advierte sanciones si es que tú no presentas tus impuestos qué sucede si pierdo la fecha límite de mis impuestos también hablaremos sobre el aclamado cheque de estímulo de GAD hay posibilidades de que la propuesta deje al congreso una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal activen la campanita y compartan nuestro contenido si claro es de su agrado los impuestos en la mayoría de los estados vencen el 18 de abril lo cual le da a los estadounidenses un poco menos de un mes para así completar y enviar su declaración tanto en el 2020 como en el 2021 el IRS ofreció una extensión federal de la fecha límite de impuestos debido a la pandemia y claro también a las leyes de estímulo asociadas que alteraron el código fiscal el año pasado la extensión le dio al IRS más tiempo para así adaptarse a los cambios del código tributario realizado a través del american rescue plan estos cambios llevaron a que muchos hogares recibieran reembolsos más grandes el año pasado como no se han aprobado más paquetes de estímulos los reembolsos en promedio no serán tan grandes como el año pasado ha ofrecido algunas extensión a los residentes en lugares que han sido víctimas de desastres naturales esa ha sido la extensión ahora qué cargos y qué sanciones son las que se pueden aplicar si es que usted no paga sus impuestos el monto aplicado en concepto de tasas y multas dependerá de la demora del contribuyente en la presentación de su declaración o también del tiempo en el cual hay esperado para pagar la multa si recibe una multa el IRS le enviará un aviso o una carta por correo la cual le informará sobre la multa el motivo del cargo y qué es lo que usted debe hacer a continuación a partir del primero de abril el IRS cobrará un interés del 4% sobre los pagos insuficientes existe una cierta prórroga como es que debe solicitarla el IRS ofrecido también algunas extensiones a los residentes de lugares que han sido víctimas de desastres naturales sin embargo si necesita más tiempo por cualquier tipo de motivo puede solicitar una extensión hasta el 17 de octubre de este 2022 no hay multas por esta opción pero debe asegurarse de pagar el impuesto estatal sobre la renta porque es posible que no se aplique el impuesto federal para solicitar su extensión se debe completar y enviar un formulario 4868 aquellos que estén interesados en solicitar una extensión también el IRS recomienda que los contribuyentes calculen y paguen los impuestos adeudados antes de su fecha límite regular para ayudar a evitar posibles multas futuras ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo de gas hay posibilidades de que la propuesta llegue al congreso como los consumidores pagan más en la gasolinería y muchos votantes apoyan que el gobierno tome medidas para reducir los costos más del 70 por ciento de los encuestados realizado por morning consult afirmaron que apoyarían las exenciones fiscales a nivel federal y estatal esto significa que los gobiernos podrían reducir los impuestos a la gasolina durante un periodo de tiempo para reducir los costos para los consumidores otras medidas populares incluyeron pedir a los productores nacionales que aumenten la producción de petróleo y la liberación de barriles de las reservas estratégicas la casa blanca ha dicho que apoya que los productores nacionales aumenten dicha producción pero que en este momento el gobierno federal no los apoya económicamente para lo que hagan además cuando el presidente biden anunció que eeuu prohibiría las importaciones de petróleo y gas ruso afirmó que los eeuu y sus aliados liberarían 60 millones de barriles de petróleo dentro de las reservas estratégicas los líderes del capitolio tienen sus propias ideas y han presentado varias propuestas que podrían reducir los costos para los consumidores algunas de ellas incluyen un cheque de estímulo de gas similar a la de los pagos de impacto económico realizado por el irs a principios de la pandemia se podría enviar un cheque de estímulo de gas a los hogares tres representantes del congreso mike thompson john larson y lauren underwood presentaron la ley de reembolsos de gas del 2022 la cual enviaría un reembolso por valor de 100 dólares por mes más 100 por cada dependiente eso sería los hogares en los eeuu hasta por lo menos fin de año sin embargo el reembolso sólo enviaría a los hogares que viven en áreas donde el precio promedio del galón es superior a los 4 dólares el proyecto de ley tiene como objetivo combatir el aumento de precios que se ha dado por el tema de rusia y ucrania que según los representantes ejerce una enorme presión sobre la economía y las familias de clase media y baja los estadounidenses están sintiendo el impacto de la invasión ilegal de ucrania por parte de vladimir putin y en este momento debemos trabajar juntos en soluciones políticas de sentido común con el fin de aliviar la carga financiera que sienten mis electores fue lo que dijo con thompson ahora quién es que sería elegible para este tipo de estímulo además del umbral de precios de la gasolina existen obviamente requisitos de ingresos para así poder recibir este reembolso de la gasolina quienes declaren sus impuestos bajo el estatus de soltero podrán recibir el beneficio si es que ganan también menos de 75 mil anual después de 80 mil dólares la cantidad distribuida prácticamente comenzará a disminuir para aquellos que presentan una declaración conjunta o sea casados el recorte es de 150 mil dólares anuales y después de los 160 mil el valor de reembolso se eliminará gradualmente ahora existen otras propuestas que también se han dado un ejemplo es el congresista de oregon peter disafio presentó un proyecto de ley el 16 de marzo denominado como ley de impuestos y reembolsos stop gas price él afirma que este proyecto de ley impondría un impuesto sobre las ganancias inesperadas de las compañías petroleras ya que se espera que obtengan miles de millones en ganancias a medida que los precios sigan subiendo mientras ucrania sufre la brutal invasión de rusia las grandes petroleras echan espuma por la boca de lo que dijo el representante de oregon el líder del congreso considera inaceptable pues este comportamiento luego de estafar a muchos estadounidenses para aumentar sus propias ganancias durante la pandemia a medida que enfrentamos huellos de botella en la cadena de suministros relacionados con kobe y también la incertidumbre creada por la invasión que no fue provocada por ucrania por parte de vladimir putin le repito a las grandes petroleras lo que dijo el presidente biden hace apenas una semana no es momento para especular aumentar los precios eso fue el argumento de defacio como es que funcionaría dicha factura en reembolso pues este proyecto de ley ordenaría que durante el 2022 si las compañías petroleras aumentaron sus ganancias en un por ejemplo 110 por ciento sobre su ingreso tributable anual típico de siempre tendrían que pagar impuestos sobre al menos el 50 por ciento de esas ganancias inesperadas estos ingresos fiscales luego serían devueltos a los contribuyentes como un tipo de reembolso y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.